En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que aplicar la directiva en la cual se habla que el contrato ordinario para aquellos puestos que son estables o estructurales, estructurales serían las administraciones y estables en los mercados privados, deben ser contratos fijos y no temporales. En definitiva, la directiva establece un marco general de igualdad de trato entre contratos, en principio la parte más débil de la relación que es el trabajador y en concreto el trabajador precario sometido a contratos de duración determinada y los trabajadores indefinidos que es el principio ordinario y que también está bien que esto vuelva a traerse a colación a derecho interno para volver a reiterar que el contrato ordinario es el contrato indefinido y que los contratos que tienen una duración determinada tienen que ser causales de interpretación restrictiva y aplicables a determinados supuestos a los que la normativa establece. Son tres sentencias, fundamentalmente la del caso Porras es la más conocida y lo que viene a resolver el Tejúe, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es acerca de dos cuestiones que se habían preguntado por parte de los tribunales españoles. Una es en concreto respecto a las contrataciones temporales, sobre todo en las administraciones públicas, del uso y el abuso de esas propias contrataciones que son todas ellas temporales y la otra relativa a si los contratos temporales con causa y que estén absolutamente legitimados, es decir, que no sean en fraude de ley, tienen el derecho a las mismas indemnizaciones que los contratos fijos para no incurrir en la discriminación. En definitiva y por concretar, tienen dos elementos fundamentales. Uno es, o así lo entiendo yo humildemente, el establecer que la terminación por causas objetivas debe tener el mismo carácter si eres un contrato de naturaleza indefinida que de naturaleza temporal y por lo tanto se caminaría hacia la indemnización de 20 días por año trabajado frente a otras indemnizaciones o a la propia ausencia de indemnizaciones. Y el segundo de los elementos es que se cuestiona la utilización con carácter abusivo y en este caso además de administraciones públicas de la reiteración de la contratación temporal para fenómenos que son de necesidad permanente y de infradotación de plantillas. Las implicaciones prácticas de la sentencia, en primer lugar, significar que sí que se interpela y por lo tanto queda en tela de juicio el modelo de contratación de lo que es el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores acerca de la contratación temporal masiva. Es decir, lo que se está diciendo es que gran parte de esos contratos, sobre todo la administración, donde nos encontramos con 250.000 contratos de interinos que obedecen a que las propias administraciones no han sacado plazas fijas con respecto a esos puestos que son estables y por lo tanto son estructurales, debieran ser plazas fijas. Hay dos elementos que son insoslayables. El primero de ellos es extender hacia la indemnización de 20 días, es decir, no pueden tener unos contratos por el hecho, además de tener una duración determinada y una terminación cierta, una diferencia respecto a si esa terminación ocurriera en un contrato indefinido y entiendo que la interpretación más lógica estenderá la indemnización de 20 días. El segundo de los elementos es que cuestiona la utilización. Es verdad que fundamentalmente relacionado con las administraciones públicas, pero no sólo cuestiona la utilización masiva y no sólo fraudulenta, sino masiva, abusiva, reiterada, recurrente de determinadas figuras en las cuales no se produce una contratación de carácter indeterminado y que sin embargo sí que es para cubrir necesidades permanentes de la plantilla. La primera consecuencia entonces es que está interpelado todo el modelo, en concreto de relaciones laborales al respecto de la contratación, donde se está haciendo un abuso y un abuso que es un fraude de ley, que es contratar para puestos estables con contratos temporales, por lo cual estaríamos hablando de un gran fraude. Eso pasa en los mercados públicos, pero también pasa en los mercados privados. Entonces, hay un debate ahora sobre qué va a ocurrir, primero porque hay una respuesta indemnizatoria importante que se va a tener que responder, fundamentalmente por las administraciones públicas, por la utilización que han hecho estos contratos y la respuesta del propio tribunal, es decir, va a haber un coste económico importante, y otro segundo es que en definitiva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mirado al reino de España y le ha dicho la utilización que hacen tus administraciones de figuras de carácter temporal diferentes y variadas para utilizarlo, para necesidades de contratación permanente, es una práctica fraudulenta, es una práctica abusiva y es una práctica contraria a la directiva. El tema es que el tribunal no puede obligar al Estado español si no es a que hiciera una reforma. En vez de hacer una reforma de todo lo que es la contratación en el propio Estatuto de los Trabajadores, lo que se ha hecho es supuestamente un pacto con los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, el CSIF y UGT, por los cuales se dice que en el periodo de tres años, lo que resta de legislatura, se van a convocar 250.000 plazas. Eso no es producto de plazas nuevas, es decir, no es producto de las necesidades que se tengan en las distintas administraciones con respecto a los recortes de las miles y miles de puestos de trabajo que fueron recortados, sobre todo en sanidad, en educación, en dependencia, etc., sino es producto de esa bolsa de 250.000 interinos e interinas en los cuales deben ser convertidos en contratos indefinidos o fijos. Las sentencias son directamente aplicables, hay que tender a hacer una interpretación pro derechos, pro parte más débil y pro interpretación de que la doctrina tiene que ser amparar a aquellos que se encuentran en situación de contrato de duración determinada y no una interpretación restrictiva tratando de limitar la doctrina. Pero evidentemente este debate se va a producir en los tribunales y entendemos también que desde el sindicalismo y desde las posiciones jurídicas del yurlaboralismo es un debate que se va a producir y una tensión en la que debemos, por decirlo de alguna manera, defender en definitiva los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que hicieron los sindicatos mayoritarios fue participar en una comisión de expertos en los cuales ellos pusieron, por parte de comisiones, pusieron a uno y por parte de UJT también pusieron a otro, la patronal puso a otro y el gobierno mandó a expertos a analizar las consecuencias concretas y qué es lo que había que hacer con el modelo de relaciones laborales al respecto de las sentencias. No han llegado a ningún tipo de conclusión y lo único que ha sido ha sido enmierdar un poquito más el asunto y devolverle al propio tribunal para que el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ahora le han inducido a que revisen esas sentencias otra vez porque no es funcional al respecto de este modelo tan desregulado de relaciones laborales. Llegar a ese pacto como se ha llegado por parte de los sindicatos mayoritarios y venderlo a la población como decir que hemos logrado que se convoquen 250.000 plazas en tres años es simplemente mentir. Mentir y además hacer dejación de una obligación que yo creo que ética y sindicalmente que era la posibilidad de haber revertido todo el modelo de reforma laboral desregulado con respecto a la contratación. Y una de las cuestiones también que se plantea en definitiva es qué hacer a partir de ahora. Bueno, creo que es ineludible que uno hay que plantear sindicalmente volver a exigir que el contrato indefinido es el contrato ordinario. En segundo lugar, donde se produzcan otras figuras creo que hay que exigir tanto jurídicamente como sindicalmente que se produzca la aplicación de la doctrina del tejue como no podría ser de otra manera. Y luego creo que hay que seguir defendiendo una interpretación extensiva de esta doctrina tanto porque jurídicamente entendemos que es correcto como porque en definitiva los criterios deben ser pro parte más débil, pro trabajadores precarios y en definitiva pro derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que en definitiva la indemnización no deja de ser sino paliar una decisión en la que la parte más débil pierde uno de los elementos centrales del contrato de trabajo que es la estabilidad en el empleo y que nuestro propio Tribunal Constitucional ha declarado como uno de los elementos centrales. Bueno, pues ya que el contrato finaliza por lo menos que sea una finalización de carácter indemnizado.